Más noticias a esta hora, las autoridades investigan la muerte de un menor de edad en una guarnición militar en Lizama, departamento de Santander. Versiones preliminares indican que al parecer el joven intentó ingresar a la fuerza, siendo impactado por uno de los soldados con su arma de dotación. Ante este hecho, el Ministerio de Defensa envió un inspector a esa zona para apoyar las investigaciones. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que envió a un inspector del ejército a la base militar de Lizama, Santander, para investigar la muerte de un menor de edad, que según versiones preliminares intentó ingresar a la fuerza a esta guarnición militar. A esto se suma la investigación que ya adelanta la justicia penal militar por tratarse de hechos ocurridos en servicio y la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada, además de adelantar actos urgentes una vez ocurrida esta situación. En videos aficionados se aprecia como al parecer dos jóvenes. El pasado sábado 27 de julio habrían agredido a un soldado con objetos contundentes sobre la ruta del Cacao en Barranca Bermeja. Son unos jóvenes, violentaron a nuestros soldados con piedras, con machetes y todas las cosas. Siempre hubo el respeto por parte de nuestros hombres. Se presentó este hecho, que es materia de investigación. Versiones preliminares señalarían que luego de los ataques, uno de los jóvenes intentó ingresar ilegalmente a la base militar, cuando fue impactado por uno de los militares con su arma de dotación. Horas más tarde, el menor falleció en un centro asistencial. Sin embargo, los integrantes que venían con este joven saltan la barricada, proceden a llevarse el herido sin esperar la atención médica que es requerida por el personal militar. Reclamaban los trabajos que venían haciendo los soldados, verificando pesquisas, registros, para darle tranquilidad a la gente de bien, que es la gran mayoría del pueblo santandereano. El Ministerio de Defensa confirmó que el Ejército continuará colaborando con la investigación buscando determinar las causas de este hecho. Yami Rojas, Cable Noticias.